¡Suscríbete! Al técnico, Paco. Tú no te caigas. El salto de cabeza. Tú no te caigas. No es toda la culpa al técnico. O sea, no vamos a responsabilizar de nada. ¿Quién plantea? El técnico. ¿Quién te dice qué hacer? Mira, yo te digo una cosa. Sí, venga, venga, Mariano. No, no, yo te digo una cosa en ese tenor, ¿no? Ayer, si algo puedo destacar del equipo mexicano fue la intensidad. No había visto este equipo con la intensidad que lo vi ayer. Y lo comentábamos junto con Claudio y Paco. Por lo menos en ese renglón mejoramos. Después, cuando no se trabaja un sistema de juego, es más factible que se cometan errores. El equipo que jugó ayer con esa estrategia no me representa como mexicano. Hoy Canadá se va del Mundial. Pero se va del Mundial con un estilo que lo llevó y que lo trajo al Mundial como el mejor de CONCACAF. Se comió cuatro goles hoy. Pero si yo fuese canadiense, a pesar del resultado, digo, bueno, ya tengo una base para seguir trabajando. Hoy México está en el limbo. O sea, ayer retrocedimos muchos pasos de lo que habíamos conseguido en otros Mundiales. Todo por un señor que no conoce la ideología, la idosincrasia, las mejores características del futbolista mexicano. Ayer yo hubiese preferido perder 4-1. 5-1 no me importa, pero yendo al frente, siendo agresivo, teniendo jugadores como Paco y como Claudio que nos representaron de buena manera. Por eso te digo que ayer, por lo menos en ese renglón, Jorge, al futbolista le aplaudo la actitud. Un tipo, además, que mira de soslayo y por encima del hombro a la liga mexicana. Un tipo que no vive en nuestro país. Un tipo que no está identificado con la idiosincrasia del mexicano. Un tipo que no siente, evidentemente, la camiseta de nuestro país. Es porque la golpe es argentino, pero les puedo asegurar, y no es por defender a Ricardo, que siente mucho más los colores de México que Gerardo Martino, que es argentino. No quiero decir que el Tata haya querido que ganara el día de ayer en el argentino. No, es un profesional y puso lo que él consideraba que era lo mejor. Bueno, a ver, Paco, haber dirigido al Barcelona, a Paraguay, a todo el mundo. No, 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 no. El peor del Barça, eh. Pero estoy de acuerdo contigo, Mariano. Te voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo contigo. Creo que... El peor entrenador del Barcelona, dicho por la gente del Barcelona, con Argentina no usa absolutamente nada. Y te digo más, si eres argentino, y todos olíamos el temor que tenía Argentina de enfrentarnos ayer. Porque las declaraciones de ellos, que se encomendaban a Dios, la afición, a Maradona, que desafortunadamente falleció hace dos años, se respiraba un ambiente que tú no conozcas a los argentinos, que no están en su mejor momento emocionalmente, y que no aprovechemos ese momento de ir a portadas con ellos, a mí eso me molestó muchísimo. Porque, porque como dice Mariano, no te representa. O sea, yo no me siento representado por ellos. Dice Beto, o dices tú, que sí es el entrador, el culpable. Claro que es el culpable, porque eligió a estos jugadores... Como Herrera, como el Guti, como Jorge Sanchez, que no tienen una calidad para estar en la selección nacional. Pueden jugar en un equipo, sí, pero en la selección nacional se necesita gente como el Chucky, se necesita gente como Vega, que era su primer mundial y muy descarado, que vayan para arriba como el Kevin. Me parece que sí tiene que ver el seleccionador, en quién eliges para representarte. Y luego ya el jugador, que está ahí, dice, bueno, a lo mejor yo no de eso, pero me voy a romper los cuernos por esta selección. Ves que como juega Herrera, como si jugara el fin de semana con sus cuates. El Guti sin intensidad. Alvarado, que dicen, ay, qué partidas. Oye, si todos los mundiales te pierden una pelota de gol, ¿de qué me estás hablando? Oye, entonces, creo que sí tiene que ver mucho el seleccionador. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, pero yo también vi en algunos futbolistas, no en todos, desde luego, falta de actitud. Me refiero en concreto a uno que entró de cambio, Eric Gutiérrez, que no tiene nivel ni para jugar en Europa, desde mi punto de vista. Pero por eso, ¿y quién lo seleccionó? Sí, Martín, ¿no? ¿Quién lo seleccionó? No, Martín, ¿no? Entonces, ¿quién es el culpable? De acuerdo. Pues claro, ¿para quién? Pues llévate a otro. Me echa el montón y me convence. Pon a Romo o... Es que mira, es como el ejemplo. Es como el ejemplo del hermano mayor, este, Merca. El hermano mayor normalmente te va a zapear y te va a ganar de todas, todas. ¿Por qué? Porque te lleva dos, tres años y en lo físico, entonces te va a zapear. Pero dos se va a comer, ¿eh? Por más que sea más grande que yo, porque sí podemos decir que Argentina puede ser mejor y todo eso, yo diría, oye, a mí no me importa, te vas a comer dos y juego valiente y voy hacia el frente y no cambio mi filosofía y no cambio mi idea, Merca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!